Vale Sokabon está claro que tenemos que hacer algo Y matar a gente, claro está, porque ese es el desafío Pero Vamos a caer aquí Sokabon, vamos a caer ahí Un poquito ¿No? Pillamos de ahí algo, a ver si encontramos algo Y nos vamos para allá O incluso podemos caer aquí A ver si aquí hay Algún cofre En esta casa Madre mía No hay cofre ninguno ahí, vale Vale, pues vamos a armo ahí Una polla para armo ahí Muy rica Vale 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 El Moai La ha reventado El otro también Vale ¿Va a saltar o no? Se ha pirado el tío Se ha pirado el tío Vale, pues Me voy a bajar tío Porque me estaban disparando por el otro lado No tengo materiales ni nada Prefiero ser un poco conservador Bajarme por aquí Jugar con cabeza un poco tío Quizás Ahí hay peña Oye, es muy pesado Pues al carajo Y yo haré es muy pesado Bien 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 ¡Suscríbete! Voy a ir por aquí, quizás. Voy a ver si hay otro cofre por aquí. Tengo poco material, eso sí te digo. A ver si puedo coger un poco más por aquí. Vale, voy a pillar de aquí. Un poco de material y... De momento no tengo mucha... Muy buen loot, pero bueno. A ver si cambio mi suerte aquí un poco. Vale, perfecto. A ver, yo me quedaría con esto y me quedaría con esto y esto. Por el tema de que... De que tengo que hacer el desafío de matar a un tío con... Con escopeta, ¿no? Vale, creo que ahí hay un cofre. Lo voy a pillar. Sí que hay un cofrecito ahí, muy rico. Vamos a pillarlo. Un poquito aquí. Vale, mira, lo siento, pero el desafío de... De la escopeta va a tener que ser... Pero tengo otro que es daños con... Con rifles de francotirador. Así que... Como tengo otro también... Vale. Vale. Ni tan mal, ¿no? Jugando un poquito conservador también, eh. O sea que... Vale. 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 Bueno, vamos al lío. Eh... De momento ninguna kill. He tenido ahí... Un encontronazo con ese tipo Pero ha saltado Quizás puede ser Que vaya hacia Quiero material Porque quiero A ver si Empiezo a utilizar Mucho más el material ¿Sabes lo que te digo? A construir, a construir, a construir ¿Sabes? Construir rápido Construir Yo quiero hacerlo eso Quiero llegar a intentar Construir rápido y bien ¿Sabes? Pero claro Es complicado también ¿Vale? Muy bien, perfecto A mí también me ha encantado Vale Verde igual que la mía Vale Nadie aquí Vale Esto me va a venir bien Que son balicas Balicas que me encantan Esto también Bien Bien A ver Una trampa Que me la llevo también Por si acaso Vale Creo que esto no está loote O sea No está looteado esto Así que yo creo que podemos Hacer algo aquí Vale Un poquito de munición Por aquí Otro poquito por aquí Que siempre viene bien Y después En las últimas rondas Tío Siempre pasa lo mismo ¿Sabes? Joder Poco loot hay aquí ¿No? Cohetes Cohetes Vale Mira Ahí hay un Y aquí arriba hay otro De estos Así que Vamos a coger esto Un poquito ahí De Aunque tengo que Tengo que irme Tengo que irme O sea Me curo Y me piro Venga Vámonos Venga Perfecto Y me piro 14 con vida Hombre La verdad que me gustaría A lo mejor Un lanzacohete Y tal Pero bueno Tengo también Vale Que creía que me iba a quitar vida Vale Tengo también El El de cerrojo Que a ver Campear si quiero Puedo campear un poquito Pero claro También tienes que ser Mejor Mejor que El que tienes enfrente Con el franco te doy Últimamente No estoy muy bueno yo Con el Bueno Últimamente No estoy muy bueno En el fornito Es que llevo tiempo Sin jugar Llevo por lo menos Un tiempecito Sin jugar Por lo menos Una semanita Por ahí Yo sin jugar Vale Eso es para saltar Lo tenemos ahí Por si acaso Queremos saltar Vale Vale A ver Eso no es nada No hay nadie ahí Aquí No sé yo si va a haber gente aquí O sea que no No sé Mira Mira allí Va a caer un Un algo Creo A riesgo de que me revienten Que puede ser Muy probable Puede ser muy probable No Probabilísimo Voy a coger eso A ver Que se estén peleando Ahí ellos Vale Oye Y aquí Donde está Poco común Escudo pequeño Poco común Sí Y bueno Y donde está el arma Tío Me dan misiles Y no me dan un arma ¿O qué? Dos cojones Vale Vale Meterme ahí Es un poco locura ¿Eh? Meterme ahí Yo lo sabía Venga 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 Hombre Tío Tu puta madre No mueres Tío Lo puede haber matado Del tirón Tío A esa nota Un Tío Una nota Tío Ucuda Vale, ya de momento me voy a quedar aquí, ¿vale? De momento. Todos estos están recargados, vale, perfecto. Vale, aquí en teoría... Uh, en teoría no, ahí hay alguien. Dime que cierres aquí. Vale, perfecto. Bueno. Vale, entonces eso, ¿qué pasa, tío? Vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, estoy bien posicionado yo, ¿eh? En verdad Aguanta aquí, aguanta aquí, aguanta aquí Aguanta aquí Partida más complicada, tío Me cago en la puta Partida más complicada Partida más complicada Que buena, tío No sé ni cómo la ha ganado, de verdad Que buena, tío Que buena, que buena ¡Gracias!